Música Hola amigos de Perfiles TV, sean bienvenidos a otro capítulo más de la ruta Mi nombre es Marcelo Aguayo y en esta ocasión nos venimos a un paraíso escondido entre las comunidades de Jacatepec Acompáñenme en esta ruta a ver que es lo que descubrimos en las cascadas de Vega del Sol en el municipio de la cuenta de Popaloc Música Es como un sendero en el que tenemos que caminar para poder llegar a las cascadas Está el camino, camino hacia el pueblo de Churabilán Prácticamente se ve en donde está el tanque de agua, es un tanque de agua blanco Miren, chequense, tiene que caminar todo eso Este lugar lo pueden disfrutar al máximo cuando es tiempo de agua Platícanos acerca un poco de la cascada que aquí se encuentra Se ve más bien cuando llueve y cuando está crecido el arroyo Yo solamente vengo aquí por el potrero y el terreno de mi abuelo Este es uno de los puntos hacia la comunidad de Rancho Gavilán Acompáñenme a ver todo lo que nos tiene que ofrecer este lugar Música Muy bien, están muy bonitas las cascadas ¿Ustedes de aquí o vienen a turistear? No, soy turista Platíquenos, ¿cómo fue que se enteró de la existencia de estas cascadas tan bonitas? Por medio de mis familiares ¿Sus familiares son de aquí? Sí Bueno, pues la invitación está abierta Solo la invitación que cuando visiten, pues no tiren basura y pues recojan todo lo que traigan Este es un increíble lugar rodeado de naturaleza y además es un lugar virgen Anteriormente contaba con un centro de ciclismo para que las personas vinieran a practicar de ese deporte Se está intentando llevar un proyecto para que este lugar se convierta en un centro turístico Y personas como tú y yo lo disfrutemos al máximo Aquí diario más o menos entran unos 300 a 500 personas Vienen, se van, vienen, se van y esa parte se llena Pero ahorita en este tiempo pues vienen nada más por equipo ¿Cómo se formaron estas cascadas? La cascada digamos tiene su nacimiento en la montaña más alta Entonces son aguas que vienen cayendo que van a formar la cascada Incluso hay otro allá arriba pero no es visitado Porque digamos es más bosque, es más temeroso Se han bienvenido aquí en Vega del Sol En esta época pues tenemos la cascada Y en el tiempo de Samazanda pues tenemos el Zuzlo Pues a mí me gusta mucho la naturaleza que hay aquí Venir aquí es algo para mí muy bonito Porque pues no hay donde quiera Entonces lo que me gusta mucho ahorita de esta temporada Es de que hay mucha agua Mucha agua y se puede disfrutar la naturaleza Y bien amigos de Perfiles TV Esto es un poco de lo que pudimos descubrir En las cascadas de Vega del Sol En el municipio de Jacatepec Los invito a que si llegan a venir a estos lugares Hay que cuidarlos y preservarlos tal y como llegamos Mi nombre es Marcelo Aguayo Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales www.perfilesoaxaca.com Así como también en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos en el siguiente capítulo de La Ruta ¡Suscríbete al canal!